Muy buenas a todos, soy Juan 6 y aquí os traigo un nuevo vídeo con muchísimas ganas, os presento el vídeo definitivo de las camisetas de la Liga Santander 2020-2021. Tras 4 semanas en el que hemos visto mejores locales, mejores visitantes, mejores alternativas y peores, vamos a hacer el top definitivo, eso sí, de las que más me gustan. Las más feas en este caso, hablamos de ellas la semana pasada, os lo dejo por aquí. En este caso, las que más me gustan en el definitivo, incluyendo en este caso las 54 camisetas que hay, 20 local, 20 visitantes, 14 alternativas si no me fallan las cuentas. Vamos a seleccionar 5, las 5 que más me gustan, deja tu like, suscríbete por esta gran serie que ya termina hoy y nada, también ponme en comentarios cuál crees tú que voy a elegir como favorita y también ponme en otro comentario distinto cuál es tu favorita. Me lo dejas aquí abajo y ahora sí, sin más, empezamos con el puesto número 5. Puesto número 5, bajamos pulsaciones, me voy a relajar, encontramos la tercera equipación del Valencia, la única tercera equipación que en este caso he metido. Me gusta mucho ese color en gris, me gusta mucho los detalles en azul, en morado, me gusta mucho que tenga significado con la ciudad, con el arte, las ciencias, el escudo del Valencia creo que queda muy bien, la publicidad, el Puma. Me gusta muchísimo este trabajo, es una camiseta que me habéis pedido que me compre y que dentro de poco voy a intentar traer al canal para ver si los chinos la hacen de buena calidad o no. Esa es mi única duda, que los chinos la hagan de buena calidad, pero ya armar gente de comprarme no la camiseta es brutal, es brutal. Me encanta el diseño, sobre todo lo que os digo, me gustan los colores, me gusta el template, me gusta, bueno, el equipo es que me gustan todos los equipos, pero me gusta mucho el trabajo que suele hacer Puma y también me gusta que le haya metido un patrón que tenga significado con la ciudad, que para mí eso es también muy importante. Y por eso esta camiseta del Valencia en el puesto número 5 de todas las camisetas que este año van a vestir los equipos de la Liga Satander 2020-2021. Me ha costado bastante elegir el número 4 porque he dudado si meter la cuarta en el 3 o la tercera en la cuarta, bueno, es igual. En cualquier caso, finalmente me he decidido por meter la segunda equipación del Deportivo Alavés en el puesto número 4, cerca del podio, pero no entra esta equipación que ha hecho Kelme para el centenario del equipo Babazorro. La verdad es que me gusta muchísimo cómo lo ha hecho, cómo ha emulado esa camiseta antigua, ¿no?, con los colores blanco, azul, rojo, creo que queda muy bien. La fastidia, la publicidad, pero el cuello es una auténtica delicia. Las mangas también utilizan estos tres colores y están muy bien aprovechadas. También encontramos el 100, la autenticidad, todo está súper bien hecho. De hecho, es una camiseta que hasta los chinos están empezando a hacer porque yo creo que ha tenido mucho éxito y mira que el Alavés es un equipo del que no se suelen hacer réplicas, pero en este caso las van a hacer. Y yo creo que estaba pensando si comprarme la original o falsa, creo que me la voy a comprar falsa y que si me gusta muchísimo incluso luego me la compro original y podemos compararlas. La verdad es que esta camiseta de Alavés me ha flipado, no me lo esperaba para nada y estoy súper contento de que el Alavés tenga este camisetón, además con el escudo nuevo que me parece muy, muy bonito también y por eso tenía que meterla en el puesto número 4. Pasamos ahora al tercer puesto, medalla de Baron C para la primera equipación, creo que la vais a esperar igual a alguno más arriba, del Atlético de Madrid. Una camiseta que os dejo por aquí, que le hice la review porque me flipó. Me encantan los bastones como están hechos en cuanto a tamaño, es verdad que en cuanto a forma el tema de la brocha a mí no me convence, pero sobre todo lo que ya sabéis que me flipa de esta camiseta es el cuello en ese color azul, ese tono de azul me flipa. También lo encontramos en el Nike, en parte de la publicidad. Las mangas también están aprovechadas rayadas, no son solo de un único color, cosa que a mí no me gustaba y como digo, para mí esa equipación del Atlético de Madrid es brutal. Me la compré, bueno, en este caso se la pedí a Cacagol para que me la mandaran en versión jugador y creo que ha llegado genial, creo que está bastante bien hecha y la verdad esta camiseta del Atlético de Madrid la guardo con muchísimo cariño porque para mí es de las más bonitas de toda la historia del Atlético de Madrid y me encanta tenerla. Lo que pasa es que se ha quedado en el puesto número 3 porque creo que la segunda y la primera están por encima. A ver, yo sé que dentro de unos años, cuando la veo en mi armario y yo sé que dentro de unos meses, cuando vuelvo a ver este vídeo voy a decir que esta equipación del Barça me ha cansado, que es aburrida, que es sosa, que realmente solo son dos colores y ya está. Pero a día de hoy, al Juan Dandel presente le flipa esta camiseta, también la tenéis por aquí que también se la pedí a los amigos de Cacagol y me parece brutal. Es verdad que solo son dos colores, que no hay ningún patrón, que no hay nada más que es el negro entero, escudo, Nike, publicidad, parte de pertinas y parte de cuello en dorado pero es una combinación totalmente ganadora. Muchos os quejáis de que, bueno, el Barça la vista igual, Club León, el Ajax, Deportivo a la Guaira, siempre me equivoco. De hecho, creo que dentro de poco, si no lo he hecho ya voy a hacer un vídeo de camisetas que son así, negras y doradas porque creo que es interesante compararlas y es verdad que sí, que es algo que no es de ahora y es algo que tenéis toda la razón, que es una camiseta bastante básica pero a mí me flipa, o sea, me sigue flipando. Creo que el escudo del Barça queda genial en el monocromático. Creo que esta camiseta queda genial. Además, con Messi a la espalda, pues todo suma y por eso esta equipación del Barça tiene que estar en el segundo puesto. Puesto número 1, una camiseta que yo creo que os esperáis los que sigáis el canal. No sé si a tanta gente os gusta. Por cierto, estuve viendo que la Liga Santander hizo un top de las camisetas más bonitas y salió la del Valladolid primero y esta que yo os voy a decir salió súper abajo y la verdad es que me quedé flipando. O sea, no entiendo cómo esta camiseta de la Real Sociedad está tan abajo, no lo entiendo, no lo entiendo pero para mí es brutal, me encanta, la verdad, me flipa. Estaba deseando que los chinos la hicieran bien la han hecho bien y os adelanto, exclusiva que dentro de poco la tendréis en el canal falsa para ver si está bien, si está mal. Si veo que está muy mal, me compraré una original y haremos como con él a la vez, compararemos porque esta camiseta me parece tan bonita tan precisa, tan elegante que desde luego creo que tiene que estar en mi armario en buena calidad, aunque sea falsa pero que sea una falsa de buena calidad y si no me la compraré auténtica. La verdad es que me encantan los bastones el tamaño de los bastones me flipa el color azul de mis colores favoritos queda muy bien luego además le meten un trazo en otro color azul que la hace todavía más bonita el cuello y las pettinas están bien aprovechadas con el blanco, con el azul que son los colores de la Real poco se puede pedir esta camiseta. Lo único de lo que igual me voy a arrepentir cuando me llegue la camiseta china es que me la he comprado de Oyarzabal desde luego un mito de la Real Sociedad un futbolista que la va a romper pero es cierto que como Silva haga buena temporada me va a dar rabia no haberme la comprado de Silva en cualquier caso creo que esta camiseta es un auténtico 10 es de las equipaciones más bonitas que yo llevo viendo en estos 2-3 años que llevo estudiando un poquito más a fondo todas las camisetas y como digo estoy súper enamorado de esta camiseta creo que se me ve creo que siempre lo he dicho cuando hablo de ella y desde luego estoy contando los días para que me llegue porque de verdad que esta camiseta de la Real Sociedad me flipa Así como chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado muchísimo ya sabéis que podéis dejar un like suscribiros al canal si no lo estáis activad la campanita para que os recuerde que todos los días a las 7 de la España os subo vídeo y dejadme en comentarios si coincidís conmigo si no coincidís cuáles son para vosotros las más bonitas de todas las camisetas y si no os gusta este top antes de darme un dislike que es un poco feo comentame en los comentarios igual me haces cambiar de opinión igual me dices oye Juan mira la del Valladolid porque tiene esto mira la de Sasuna que es el centenario mira la de no sé qué y en vez de darle dislike pues me argumentas tu decisión y lo mismo incluso pues yo puedo cambiar de opinión porque estos son gustos y un día te gusta una y otro día te gusta otra el caso es que como digo muchísimas gracias por estar ahí te recuerdo que te puedes suscribir aquí a mi izquierda puedes seguirme en mi Instagram aquí debajo te voy a dejar el vídeo a las mejores camisetas visitantes que solo ha salido de la Alaves pero creo que las visitantes de este año de la liga están muy bien y nada que muchísimas gracias por ver el vídeo no solo ha salido de la Alaves también ha salido del Barça el caso es que da igual el caso es que como digo recuerdo que mañana nos vemos en un nuevo vídeo adiós